Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las dietas más difíciles de llevar son las dietas libres en lácteos para aquellas personas que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca. Algo que a priori nos puede parecer muy fácil, elimino los lácteos de la dieta y ya está, realmente es muy complicado porque existen muchísimos alimentos, como vamos a ver a continuación, que llevan proteínas de leche camufladas. La alergia a las proteínas de la leche de vaca suele aparecer en la primera infancia, en los bebés, como su alimentación. Esa base de leche es el momento en el que se suelen detectar, suelen aparecer este tipo de alergias a la proteína de la leche de vaca. En bebés alimentados con leche de fórmula, las leches de fórmula se elaboran a partir de la leche de vaca modificándola para que sea lo más parecido posible a la leche materna. Entonces, en el caso de la leche materna no ocurre o no aparecen estas alergias, pues también pueden aparecer igual con menor frecuencia o aparecen más tardíamente, pero las proteínas de la leche de vaca que consume la madre pueden pasar también al bebé a través de la lactancia materna. Por lo tanto, los bebés alimentados con lactancia materna no están exentos de que tengan o que pueda aparecer esa alergia a las proteínas de la leche de vaca. En este caso, sería retirar los lácteos de la dieta de la madre. Pero, como os he dicho al principio del vídeo, una dieta sin lácteos, es decir, exenta de proteínas de leche de vaca es probablemente una de las dietas más difíciles de conseguir porque esas proteínas podríamos decir que son ubicuas, es decir, aparecen en muchísimos alimentos porque se utilizan tanto las proteínas de la leche de vaca como algunos derivados que se obtienen de los lácteos a nivel industrial en muchísimos alimentos y no solo alimentos, como veremos también un poco más adelante. Algo que es muy importante es aprender a distinguir, que ya os he hablado de ello, la alergia a las proteínas de la leche de vaca de la intolerancia a la lactosa. Una dieta para intolerancia a la lactosa es facilísima. Simplemente hay que retirar la lactosa de la dieta, es decir, aquellos alimentos que nos proporcionan lactosa bien porque esos alimentos llevan esas enzimas, esa lactasa que a nosotros nos falta y rompe esa lactosa para que la podamos digerir o eliminamos esos alimentos y buscamos sustitutos nutricionales para obtener el calcio, el fósforo y las vitaminas A, D que también vienen disueltas en la grasa principalmente de la leche y otros componentes que obtenemos muy fácilmente como las proteínas. Vamos al caso de las proteínas de la leche de vaca. En este caso es una verdadera alergia, es decir, produce síntomas como rinitis, hinchazón de labios en la boca, hinchazón de los ojos, dificultades respiratorias y como cualquier otra alergia puede incluso llegar a causar un riesgo incluso de muerte. Bueno, en casos súper exagerados en los que se ve limitada también esa función respiratoria sobre todo. Eso no ocurre nunca en el caso de una intolerancia a la lactosa, en la que los síntomas y las consecuencias de esa ingesta de lactosa son simplemente síntomas gastrointestinales. Así que esta diferenciación es importantísima a la hora de saber o de conocer qué alimentos podemos introducir en la dieta o no. Los alimentos que son muy evidentes, que tenemos que retirar directamente de la dieta, en el caso de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, son todos los lácteos y sus derivados, es decir, la leche, los yogures, los quesos, la mantequilla y cualquier derivado lácteo, que en este caso ya podríamos decir industrial o casero, como por ejemplo flanes, cuajadas, natillas, evidentemente están preparadas también con lactosa, perdón, con leche, con lácteos. Además tenemos otros productos industriales que igual son un poquito menos evidentes, pero que no llevan esas proteínas ocultas, generalmente está reflejado perfectamente en la etiqueta. La bollería y la repostería industrial casi siempre llevan algún tipo de lácteo para mejorar esa textura, ese sabor. Es frecuente que encontremos lácteos en la repostería y en la bollería, por lo tanto sería algo también a tener en cuenta. Así que una vez que ya tenemos claro que alimentos directamente podrían contener esos lácteos, pues vamos al resto de alimentos. Ya os he avanzado un poquito con esos productos de repostería industrial. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar las etiquetas, que a veces no son muy fáciles de leer, especialmente cuando estamos buscando la posibilidad de que existan esas proteínas de la leche de vaca. Y tendremos que buscar palabras, por ejemplo, como proteínas de suero, suero de leche. En ese caso aparece leche y pum, rápidamente nuestro cerebro reacciona. Por ejemplo, grasa de mantequilla, cuajada, caseína, caseinatos. La verdad es que la lista es bastante larga de sustancias que se utilizan para mejorar la textura, para mejorar la palatabilidad y para mejorar, por ejemplo, los procesos industriales de elaboración de algunos alimentos. No solo dulces, sino también salados. Y es muy frecuente que aparezcan proteínas obtenidas de los lácteos, por ejemplo, en salchichas, en fiambres, como por ejemplo, en jamones cocidos de baja calidad, con bajo porcentaje de carne. Etiqueta, etiqueta, es importantísimo. Y cualquier palabra que empiece por lacto, que es asociado evidentemente al lácteo, como láctico, ácido láctico, lactato, lactitol. Es decir, cualquiera de esas palabras ya nos puede hacer sospechar de que podrían incluir esas proteínas de la leche, a las que tenemos alergia y por supuesto tenemos que evitar a toda costa. Algo muy importante también en el caso de los bebés es que muchas veces los alimentos destinados a los bebés, como pueden ser los potitos, también contienen proteínas de los lácteos. O zumos de frutas que pueden tener también mezcla con algún lácteo para mejorar, por ejemplo, esa textura o para que nutricionalmente ese producto se distinga de otros porque tiene más nutrientes. Por lo tanto, siempre que vayamos a comprar un alimento procesado, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es la sospecha. Es decir, puede tener proteínas lácteas. A veces directamente como un ingrediente, pero otras veces además podría ser por contaminación cruzada. Es decir, porque en esa industria, en esa fábrica, se elaboren otros productos con proteínas lácteas y que aparezcan por contaminación también en ese otro alimento que a priori no debería contener. Bueno, en este caso también las contaminaciones o la aparición de esos lácteos, cada vez es más frecuente que sea de declaración obligatoria en las etiquetas como un posible alergenoso. Es algo en lo que poco a poco pues también iremos avanzando para que sea más fácil la detección de esa aparición de las proteínas de la leche de vaca en cualquier alimento procesado. Por lo tanto, primer paso, trato de evitar los procesados. Segundo paso, leo las etiquetas. Tercero, no compro alimentos a granel. Es decir, que no estén etiquetados. Un ejemplo clarísimo. Las salchichas, por ejemplo, que se compran en la carnicería. Yo voy a la carnicería y le digo, póngame un kilo de salchichas. No sé cuál es la composición de esas salchichas. Y además, si la charcutería está al lado, tampoco sé muy bien si ha habido cierta contaminación cruzada. Por ejemplo, con quesos frescos que están envueltos, bueno, que tienen su líquidito. Ese líquido ha podido caer, derramarse. Es decir, yo no sé exactamente qué ha pasado con esas salchichas. No están envasadas. Incluso, fijaros, vamos a un extremo. Imaginaros que el carnicero lleva la carnicería y la charcutería. Y a pesar de que lleve guantes, bueno, igual ha servido a la persona anterior una cuña de queso. La ha cortado, se ha manchado y a mí me pone las salchichas. Me está contaminando esas salchichas. Es decir, esa contaminación cruzada es muy, muy frecuente cuando se compran alimentos a granel. Es decir, sin envasar. Pero no solo los alimentos contienen proteínas o pueden contener proteínas de la leche, sino que también los medicamentos. Es frecuente que utilicen esos excipientes o esas sustancias necesarias para que la absorción, por ejemplo, del medicamento sea mejor. Pastas de dientes, jabones de la ducha. Por ejemplo, las proteínas de la leche se utilizan como emolientes. Es decir, como una sustancia que suaviza la piel. Y incluso en casos de alergia a las proteínas de la leche graves. Es decir, personas que son muy sensibles. Incluso, por ejemplo, en un vestuario de un gimnasio. Si la persona de la ducha de al lado se ducha con un jabón que tiene proteínas de la leche de vaca, incluso por la inhalación de esos vapores, podríamos llegar a desarrollar una reacción alérgica. Así que es algo que no hay que tomárselo muy a risa. Y hay que ser consciente de los posibles riesgos que pueden conllevar todos esos productos. La mayoría de las veces, las personas que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca no tienen alergia a las proteínas de la leche de otros animales. Y se suele sustituir la leche de vaca, sobre todo en los niños, por leche de cabra o leche de oveja para seguir manteniendo todos esos nutrientes que nos aporta. Así que ahí tendríamos una buena opción. Sin embargo, en casos un poco más extremos de alergias graves, podríamos tener alergia también a esas otras leches de otros animales e incluso a la carne. Es decir, porque hubiese ahí una reacción cruzada con las proteínas de la carne de vacuno. Por lo tanto, poquito a poco, nuestro alergólogo nos irá indicando hasta dónde podemos llegar con el consumo de los alimentos y si puede existir esa reacción cruzada o no. Así que espero que este vídeo os ayude a ser un poco más conscientes también de cómo los alimentos ultraprocesados también pueden contener esas proteínas. Y alimentos en los que no hay esa asociación, como derivados cárnicos, también podría aparecer. Es decir, es un ingrediente que puede aparecer en muchísimos alimentos. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!